Música Guardarás en completa paz aquel que confíe en ti Señor Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti he confiado aunque en roja la tempestad Aunque en prueba y en dolor te adora es verdad Tu guardarás en completa paz aquel que confíe en ti Señor Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti he confiado aunque en roja la tempestad Aunque en prueba y en dolor te adora es verdad No temeré aunque venga el Salvador Aunque pase por la prisión Aunque diga que solo yo estoy Yo confiaré en el Dios de mi salvación Yo me rido ya yo soy Al que digo lo que dejaré Señor es que yo confiaré Cuanto confía en el Señor en esta hora Levanta tu mano a la mano de Dios Porque en él podemos confiar Aleluya Tú guardarás en completa paz aquel que confía en ti Señor Aquel cuyo pensamiento en ti persevera Porque en ti he confiado aunque en roja la tempestad Aunque en prueba y en dolor te adora es verdad No temeré aunque venga el pecador Aunque pase por la prisión Aunque diga que solo yo estoy Yo confiaré en el Dios de mi salvación 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 ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!